A ver, si hacemos un mar de todo lo que están reclamando, flaco favor le hacemos a los médicos, porque hay cuestiones puntuales. Primero, lo que tiene que ver con las imputaciones, pero además también con los insumos que les falta. Y además, la situación que viven de discriminación, que por lo que uno puede hablar, como decimos nosotros en nuestra jerga, off the record, fuera de grabación, digamos, los hechos de discriminación que sufren en la vida diaria son muchos, pero mucho más de los que se hacen públicos. Sí, Pablo, claramente hay médicos, trabajadores de la salud, en general, que están sufriendo el hostigamiento por formar parte de una comunidad o por vivir en un edificio. Esa es la cara que nos duele, ¿no?, de nuestra sociedad. Además de las cuestiones que planteabas, está la cuestión de los insumos, la cuestión del equipamiento de los nosocomios, y también la cantidad de horas que muchos trabajadores de la salud tienen que estar desempeñando sus actividades. Hoy estuvimos hablando de esa cuestión con el Consejo de Médicos de la provincia de Córdoba. Nos decían que algunos médicos tienen que trabajar en dos o tres lugares para poder completar un salario digno. El abanico de reclamos y de problemáticas de esos trabajadores, bueno, lamentablemente es amplio. Nosotros lo que vivimos ayer son la gente que aplaudía desde sus ventanas, desde la vereda, donde se sentían emocionados por el paso de los médicos. Ese es el común de la sociedad, eso es lo que nos representa como sociedad. Lo otro es ínfimo y es realmente repudiable de gente que, bueno, será por distintas razones, quizás muchas veces por pánico también que puedan tener, pero de todas formas eso es inaceptable. Nosotros creemos que hay que seguir con estos reclamos, porque este fue el reclamo que colmó, digamos, el vaso, dado que hay otros reclamos, la provisión de elementos de protección personal, en tiempo, forma, en calidad, en los distintos lugares de la provincia, bueno, los salarios bajos que tienen los profesionales y los honorarios, los que trabajan por honorarios, que son sumamente bajos, y eso hace que tengan que tener pluriempleo y estar en varios lados a la vez, que es una cosa que no es ideal para esta situación. Entonces son varios los reclamos que vamos a analizar y vamos a ver también los pasos a seguir.